El Festival Internacional de Jardins de Ayariz cerró su décima edición el pasado 3 de noviembre, alcanzando la mayor cifra de visitantes en toda la historia del evento alaricano. De esta manera, más de 40.000 personas se acercaron a la villa para visitar los jardines, dejando unos ingresos de alrededor de 35.000 euros. Unas cifras que muestran una edición de récord. El jardín austríaco, SEO héroe, dato a propia película, realizado por un grupo de estudiantes de Viena, fue el ganador de esta edición, alcanzando un 32,8% de los votos de los visitantes. Dicho jardín estaba dividido en cuatro partes que representaban la infancia, la mocedad, la edad adulta y la vejez, a través de películas reconocidas. Con el cierre de esta edición, el Consello Alaricano ya se encuentra recibiendo los primeros diseños para el próximo año, que estará dedicado a la poesía. El plazo para presentar las propuestas finaliza el 30 de noviembre.